Después de ganar dos de tres partidos en casa de los Tigres de Quintana Roo, los Leones de Yucatán regresaban al Parque Kukulcán en búsqueda de otro par de triunfos. Para el sexto juego de la serie, los Leones volvieron a ser de las suyas, con un buen trabajo por parte de sus serpentineros, quienes prácticamente mantuvieron a raya a la novena felina, y con una pizarra final de 2x1, los Melenudos obligaban a un séptimo y decisivo encuentro, en el cual el Chapo Vizcarra mandaba al centro del diamante a Daniel Cabrera, y Willy Romero hacía lo propio con Jonathan Castellanos. El encuentro comenzó con un ataque feroz por parte de los yucatecos, quienes hicieron tres carreras al cerrar el primer capítulo, ayudando a combatar a sus productores Jesús Valdés y Luis Alfonso García. Con el 3-0, la fanaticada que había llenado el estadio comenzó a ilusionarse con la remontada épica, después de haber perdido los tres primeros juegos. Las roscas comenzaron a aparecer en la pizarra, hasta la parte alta del quinto rollo, donde con doblete productor de Esteban Quirós, los felinos se hacían presentes en el marcador para poner el 3-1 parcial. Al siguiente capítulo, la historia se escribiría para la novena de Bengala, quienes con dos outs en la pizarra, hicieron cuatro gigantescas carreras, aprovechando batazos oportunos, errores del rival, jugadas muy complicadas y el descontrol de los lanzadores. Con imparable productor de Sergio Contreras, ponían la segunda raya. Al siguiente bateador, llegó el error del parador en corto, Kevin Flores, con el cual los visitantes emparejaban la pizarra. Dos más llegaron de caballito para concluir un episodio de pesadilla, en el que los leones vieron cómo se les escapaba el boleto de la serie del Rey. Aún cuando los locales respondieron con una rayita más en el cierre del séptimo rollo, la suerte ya estaba echada. Y si la pifia de Peguero en Cancún fue costosa, la de Flores en Yucatán representó el campeonato de zona. 5 por 4 ganaron los tigres, consiguiendo el triunfo del abridor Daniel Cabrera, su tercero en este playoff. El salvamento fue para Ramón Ramírez y el aro del juego de pelota de la zona sur es para unos tigres de Quintana Roo, que han aprovechado a la perfección los parpadeos de sus equipos rivales. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.